Quiero verte bailar, quiero que me vas a ir a la gracia, si vas a ir frente al mar Ya tuve que la noche te da, la fiesta va a comenzar Y con la triple C vamos todos a bailar La noche se va acercando, no veo la hora de poder estar contigo esta noche sola Quiero verte bailar, quiero que comience a pensar La noche se va acercando, no veo la hora de poder estar contigo esta noche sola Quiero verte bailar Cuando tu vuelves tus caderas, bailando la noche entera, no me puedo controlar Y si tu eres solo un segundo, te llevo ahí camino sobre la arena y el mar Quiero verte bailar, quiero que me vas a ir a la gracia, si vas a ir frente al mar Y si tu eres solo un segundo, te llevo la noche entera, la fiesta va a comenzar Y con la triple C vamos todos a bailar Sigue, 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 sigue La noche se va acercando, no veo la hora de poder estar contigo esta noche sola Quiero verte bailar, quiero que comience la fiesta La noche se va acercando, no veo la hora de poder estar contigo esta noche sola Quiero verte bailar, quiero verte bailar, quiero verte bailar Quiero verte bailar, cuando tu mueves tus caderas, bailando la noche entera, no me puedo controlar Y si tu eres solo un segundo, te llevo a ir a mi mundo sobre la arena y el mar Quiero verte bailar, cuando tu mueves tus caderas, bailando la noche entera, la fiesta va a comenzar Y con la triple C vamos todos a bailar Muchas gracias, hermosa tarde, hermosa, gracias, sigue, sigue